Él es Elier Humberto Aponzá, nuevo delantero del Municipal Pérez Celedón. Vino desde Colombia para reforzar a los Guerreros del Sur en el Campeonato de Verano. Conozcamos a este ariete, la velocidad es una de sus principales características. Soy rápido, hábil, fuerte en el uno contra uno y pues siento que soy buen definidor. El Pérez Celedón se convierte en su primera experiencia internacional y quiere aprovecharla. Pienso que es una oportunidad muy grande que me brinda el equipo para empezar a hacer una vida internacionalmente y pues se trata de aportar lo que más se pueda al grupo. Con pocos días de estar en el equipo ya sabe cosas importantes y por las que hay que luchar. Que el torneo es intenso, va a ser muy intenso el torneo. Tenemos la obligación de estar en los primeros cuatro puestos y pues entonces es el objetivo de trabajar para llegar a una final. Desde Colombia hasta Costa Rica y hasta Pérez Celedón, ¿cómo se produjo el contacto para llegar hasta el sur del país? Pues la verdad me contacté con un representante en Colombia y pues me dijo que había la oportunidad de venir. Me explicó el club, las aspiraciones del club y pues fue importante para mí y me hicieron llegar. ¿Y el fútbol de Costa Rica qué tal? Sé que casi siempre quedan campeones los mismos equipos, que hay equipos que pelean muy duro y todo, pero casi siempre quedan campeones los mismos equipos y pues tratar de que esta es la oportunidad que cambie. El Herumberto Aponza tiene 22 años y procede del Club Llaneros de la categoría Primera B de Colombia.